No más violencia en nuestro país Hemos dicho los obispos, no más violencia en nuestro país Yo he dirigido una circular a todos los sacerdotes del Estado de Puebla, del Arquidiós de Puebla, a todas las comunidades Y para que este domingo empecemos con esa jornada intensa de oración por nuestra patria Y les he dicho a todos los sacerdotes, a la vida consagrada, o sea a los religiosos y religiosas Y a todos los laicos de nuestra Arquidiócesis de Puebla Queridos hermanos, en la noche de su pasión, cuando se disponía a entregar su vida por nosotros Jesús el Señor nos ha hecho esta promesa Mi paz les dejo, mi paz les doy No como la da el mundo, no se turbe su corazón, no tengan miedo Confiando en esta promesa, nosotros, los discípulos de Jesús Nos unimos para orar por la justicia y la reconciliación en nuestra patria Conscientes de nuestra vocación de ser constructores de paz, mensajeros de paz Tal como lo han manifestado los señores obispos de México La Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos La Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús Emprendemos un camino para reconstruir la paz Todo esto por los acontecimientos de Chihuahua Pero esos son unos números más de la estadística Son miles y miles y miles de muertos por la violencia Miles y miles de desaparecidos De feminicidios Qué triste la situación que estamos viviendo Estos sacerdotes apóstoles de la Tarahumara de muchos años, jesuitas Estos sacerdotes solo son una referencia de tantos sacerdotes que han muerto por la violencia Religiosas, religiosos, obispos Pero también periodistas, también empresarios, también hermanos migrantes Que han muerto por la delincuencia Por eso pues en nuestra arquidiócesis se realizarán las siguientes acciones En todas las misas de este domingo de julio, todas las iglesias Haremos memoria de todos los sacerdotes religiosos y religiosas Que han sido asesinados en el país Y ofrecemos la intención de la Eucaristía por su vida Para que su dolor nos acompañe en este camino por la paz En todas las iglesias se estarán colocando fotografías de estos hombres y mujeres Que han dado su vida por el pueblo de Dios y han recibido la muerte violenta Pero durante todo el mes vamos a estar celebrando misas, horas santas, rosarios Y procesiones por la paz y por quienes han muerto víctimas de la violencia Yo invito a ustedes y a todos los fieles de Puebla, de la arquidiócesis Que quienes han sufrido pérdidas de familiares y amigos por hechos violentos A que el próximo domingo igual vengan con la fotografía de su ser querido Desaparecido o difunto o muerto por la violencia Para que pidamos por ellos en la Eucaristía Al fin de que sigamos todo un tiempo permanente de oración por la paz Al final de cada Eucaristía rezaremos la oración por la paz Que nos ha enviado la conferencia del Episcopado Mexicano Tenemos que hacer difusión en nuestras redes sociales e imágenes y mensajes de esperanza Motivando a nuestros fieles, así les he dicho a los sacerdotes A la confianza y a ser partícipes en este camino de reconciliación social Y en la misa del 31 de julio pues también pediremos por los victimarios Para que Dios les mueva el corazón, para que se arrepientan, para que se conviertan Que cambien de actitud, porque como nos han dicho los señores obispos de la presidencia de la conferencia episcopal No queremos más violencia en nuestro país, no queremos más violencia en nuestra patria Pues que la maternal intercesión de Nuestra Señora de Guadalupe Y las oraciones de todos los santos y beatos mexicanos Nos acompañen en estos momentos difíciles de nuestra historia Y su ejemplo nos impulse a ser verdaderos discípulos misioneros de Jesús Portadores de su paz ¡Gracias!